hola gente estoy acá voy a estar reaccionando proc la amenaza bueno gente voy a estar reaccionando a esto salió entre ayer y hoy no sé muy bien a qué hora pero porque estoy grabando esto como a las 3 de la mañana bueno gente pueden suscribirse decía que acabo de sacar un tema justamente ayer me gustaría que se pase lo voy a dejar en la descripción si pueden suscribirse a mi canal de música sería genial y ahora vamos a reaccionar esto que va a ser una locura estoy seguro guau que calidad guau el beat está muy zarpado bueno para 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 quien era ese mena pero quien es ese me suena que bicicleta yo soy una amenaza un fenómeno en masa que arrasa todas las calles y las plazas el demonio se casa me abraza me enseña sus casas sus cosas dice que eres venganza con esa palla te abraza te atrasa yo te ayudo en la tranza lo metemos tiene una manera de rapear pro que es única realmente al principio que yo lo conocí junto a jacks realmente me encantaba demasiado los dos y lo veía muy similar pero sabe lo que me pasa ahora que los dos muy diferentes siento que los dos encontraron su estilo muy así tipo muy bueno pero fue amigo me encanta el estilo de pro que es una bestialidad la prensa y no sale la prensa yo y yo ya nos vamos de casa tu sal ya coloca las piezas de soldia me he criado en el laza en masa con las en el 2000 era la franja de gafas ni tiritas ni gafas debajo las lo... oh eso no entendí mucho en el 2000 la franja de gafas que habrá pasado en el 2000 alguien ahi quiere tirarme el dato la pesa la placa los secretos las nasas en la mesa un plan pa que me llame la alteza tráeme todas esas cabezas pa que empiece la empresa me estresa nunca me hago otra de esas que te meto en la bolsa en la balsa con los pies llenos pesas que locura se esta amargando esto es lo mas grasa sin traza no me des ni las gracias no hay prisa eres mi yonki y mi presa mañana esta enganchada la musa no veras nunca risa ni brisa mi maldad es inmensa el aire condensa se densa situacion es muy tensa intensa piensate si compensa ah amigo no 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 hay cosas que no estoy cazando realmente que me esta haciendo complejo pero me pasa mucho con los temas de proc igual que hay muchas cosas que no caso y hay otras que si me encanta cuando proc o vayas le tiran los pasitos ahi en medio dioclip no importa que parte pero siempre queda bien yo me criaba en el sud justo pasando la cruz que entrada que entrada que entrada amigo yo me criaba en el sud justo pasando la cruz no fue un camino a la luz esto es la squid de la guz vamos a correr a los de azul como detrás de sisú le dije ponte sisú vamos a elegir el ataú ya tengo raro ese flu no quiero ver a jesús a mi me hablo el cebu seteo la actitud siempre pedí al azul cuando sonaba bis pum esos raperos son cruz yo super saiyan de trun si te roban no me es demasiado realmente esto va a ser un temazo que escuche mucho porque realmente me encanta los temas así muy de proc es muy no sé como constante siendo un hilo de rapeo muy zarpado siempre tirándote cosas buenas y las que no entenderlas poder volver a escuchar el tema y luego entenderlas y impresionarte otra vez es como para hacer tres videos reacciones amigo que quieren ver las veas tiene dolores los tuyos son buenos tores como bigiles por drones pa tener caterplexiones aquí guardamos los rencores lo del centro de menores ahora suenan interiores en la carraza de los barrios pobres en los coches de esos tigres vía zona en el lil' ve Y metiéndole hardcores, traigo velos y ratores Te dejo la calle gore, esto es pa' mis cabrones No, 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 no Desde la instrumental hasta que empezó a rapear y terminó, amigo Es una locura, es una locura este tema No hay mucho que decir, amigo, me impresionó Esa bicicleta es donde se consiguen, amigo Nunca vi una bicicleta así Además la melodía me suena muy tipo esa base o la school Esto es la school de la movie La rompió Adrián Y todo, amigo, guau, tremenda obra de arte No hay mucho que decir, gente, espero que hayan disfrutado conmigo Suscríbanse Y bueno, gente, activen la campana, me ayudaría bastante Y ya saben, mi tema en la descripción por si quieren escuchar algo de mi música Recuerda, si estás acá es porque PROC nos unió Sí Y ya está bien Música Gracias.